Ahora no me puedo encuadrar, hermano. Otras veces sí, porque esto se está poniendo a 40 grados. O sí se vale. A ver, enseña la palestra de hielo. A ver, mejor sacúdelo, mejor sacúdelo. ¡Sí! ¡Ya se arreglaron los discos! ¡Sacúdelo, sacúdelo! ¡Eso es la chirifiorna! ¡Eso es la chirifiorna, ya no! ¡Ahí va! ¡Qué calor de los colmeras! ¡No me quiero bañar! ¡No estoy a tu lado, calor me so... ¡Oh, sí me quiero bañar! A 40 grados, nena, y yo voy a explotar. Vamos para la playa jugando a las olas, te quiero besar. A 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro siento esa sensación. Hoy yo soy caliente, como nunca por aquí. Cuando sabes lo que es el verano, junto a ti, mi amor. ¡Qué calor de los colmeras! ¡Yo me quiero bañar! Cuando estoy a tu lado, calor me so... ¡Oh, sí me quiero bañar! A 40 grados, nena, y yo voy a explotar. Vamos para la playa jugando a las olas, te quiero besar. A 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro siento esa sensación. Hoy el sol caliente, como nunca por aquí. Es cosa de lo que se verano, justo a ti, mi amor. Y los saludos son para los del club. Los del club, ¿qué? A ver, que no te veo, mano. Bueno, para el Johnny Club Machos. ¡Saludos, eh! ¡Qué calor de los colmeras! ¡Nena, yo me quiero bañar! Cuando estoy a tu lado, calor me so... ¡Oh, sí me quiero bañar! A 40 grados, nena, y yo voy a explotar. Vamos para la playa jugando a las olas, te quiero besar. A 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro siento esa sensación. Hoy el sol caliente, como nunca por aquí. Es cosa de lo que se verano, justo a ti, mi amor. ¡Qué calor de los colmeras! ¡Yo me quiero bañar! Cuando estoy a tu lado, calor me so... ¡Oh, sí me quiero bañar! A 40 grados, nena, y yo voy a explotar. Vamos para la playa jugando a las olas, te quiero besar. ¡Qué calor de los colmeras! ¡Yo me quiero bañar! Cuando estoy a tu lado, calor me so... ¡Oh, sí me quiero bañar! A 40 grados, nena, y yo voy a explotar. Vamos para la playa jugando a las olas, te quiero besar. Que calor de loco nena, yo me quiero bañar, cuando estoy a tu lado calor me soporta me quiero bañar A cuarenta grados nena, yo voy a explorar, vamos para la playa jugando en las olas te quiero besar A cuarenta grados también en mi corazón, cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí, es cosa de loco ser verano junto a ti mi amor El saludo es para mi carnal Lalo, aunque no le hizo caso a esta loquera de la música, para Rebeca 40 grados Mayelo, así se llama